Música Hola que tal amigos nos encontramos aquí con un asistente del festival Volare Nos encontramos con Umi Gilia, como estas Umi? Hola muy bien, aquí ya preparada para divertirnos y pasándola super mega bien Ahora si que vamos a ver si Umi se quiere ganar dinero fácil contestando preguntas sobre música Tipo la pregunta que ahora vamos a hacer es, mira Umi te explicamos las reglas Aquí tienes tu microfonito, te lo doy acá Las reglas son simples, si contestas dos preguntas correctas te ganas 50 pesos Si contestas cuatro preguntas correctas te ganas 100 pesos Pero si fallas en la tercera, tienes un comodín de cultura general de México Así que vamos a ver Iniciamos con la primera pregunta, esta es muy sencilla ¿Nos puedes cantar un pedazo de una canción de inspector? De inspector no me sé ninguna Lo siento de verdad, ya la primera perdida Bueno, te vamos a dar chance Bueno, cántanos una canción de Molotov Ok Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder Ahí está, ahí está Vamos a dar por válida Vamos a dar por válida Ahora, te vamos a preguntar otra para que te ganes estos primeros 50 pesos Para que te compres otra que creo que vale más Pero para que te completemos para tu primera cheve Para que me completen Para que me completen Ahora, nos puedes decir al menos Al menos Al menos, al menos Tres canciones ¿De Placilina Moch? No No, no Ninguna de Placilina Moch ¿De plano? De plano, lo siento Bueno Te vamos a dar ¿Quieres tomar el comodín o te retires dignamente? A ver el comodín, a ver, a ver Mira, nuestro comodín es Como vemos que de plano en la música no estás armando ni una Lo tuyo es streamear nada más Dices no, la música no Así, a ver, síganme, síganme Bueno, síganme en sus redes sociales Bueno, te vamos a tomar el comodín de Cultura General Va Dime ¿Qué significa TLC? ¿Y qué países están? Está súper fácil esa ¿TLC? TLC ¿TLC o TLC? TLC Es algo de México No es TLC secundaria No, no es TLC No, no es TLC No, no es TLC No, no es TLC TLC ¿De plano? No Bueno Vamos a dar otro chance para que se gane aunque sean sus 50 varitos A ver Eso es más actual A ver Menciónanos cuatro presidentes de México Peña Nieto ¿Uno? Este Juan Manuel No No, 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 no No, 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 no Benito Juárez Ya quisiera ese güey Benito Juárez Con tres presidentes Bueno Ay, perdón Que den ridículo Por culpa de ustedes No, no, no ¿Cómo crees? ¿Te quieres retirar con dignidad o vas por participar por 100 pesos más? No, por dignidad ya Es que ya me están humillando mucho Bueno Bueno amigos Ella se ganó 50 pesos En esta vamos a hacer entrega de sus 50 pesos Aquí tienes Aquí tengo separado Pues muchas gracias Umi Y pues síganla en sus redes sociales a nuestro amigo Umi Gilia Y sobre todo también vean el episodio que tenemos con ella Obvio, obvio Así que no crean que la agarramos al azar y precisamente la apartamos de sus amigos No crean eh amigos Muchas gracias Umi Y disfruta de tu premio Ustedes igual disfruten mucho el evento chicos Bye Bye Gracias Umi Ustedes Umi eh Hola que tal Seguimos aquí en el evento de Volare Nos encontramos con Herber Herber Mucho gusto Te voy a hacer dos preguntas primero ¿Sale? Son relacionadas a los que van a tocar Dos discos de Molotov Esa está muy sencilla Ah, ¿Dónde van a tocar las niñas? Así Ay No, me cogiste Uno, uno Te falta uno Está sencillo Está sencillo No, no me cogiste ¿No? No Bueno, te puedo dar un comodín ¿Sale? Y es una pregunta de cultura general Dime cuatro presidentes de México Ah, pues AMLO Cedillo Eh AMLO Cedillo Vicente Fox Y Salinas de Puerto Rico Perfecto, ahí está Llevas una ¿Sale? ¿Qué canción de Molotov habla sobre los inmigrantes y la discriminación en Estados Unidos? Esta muy sencilla Frijolaro Perfecto, llevas dos Tienes cincuenta pesos Tú decides Te retiras con estos cincuenta O te hago otras dos por cien Ah, retiro con los cincuenta Perfecto Se retira con cincuenta Es tu premio Gracias por participar ¿Sale? Vale Muchísimas gracias, eh Nos vemos Tienes cincuenta Tienes cincuenta Eres lo más bonito Que hoy Yo tengo Yo tengo Como yo me derrito Cuando te veo Te veo Tienes cincuenta Tienes cincuenta Tienes cincuenta Tienes cincuenta Tienes cincuenta Tienes cincuenta Bueno amigos Seguimos aquí Dentro del Festival Internacional Volare dos mil veintitrés Nos encontramos con Diego Nos encontramos con Diego Carnal ¿Qué tan bueno estás En cultura general Pero de los artistas Que se presentan hoy? Más o menos Más o menos Mira, la temática es simple Si contestas dos preguntas Te ganas cincuenta pesos Si contestas cuatro Te ganas cien pesos Pero si fallas en la tercera Tienes una opción Retirarte con dignidad Y que te hagan bullying En nuestra página O cambias el comodín Por una de cultura general De México Ok, ok Delante Ok Bueno, vamos a iniciar Con la primera pregunta Te veo como que Un poquito más cabrón ¿A quién vienes a escuchar? A Molotov wey A Molotov No te voy a preguntar de Molotov No, hombre Nos puedes cantar Una canción De Inspector A huevo ¿Cuál? La de Ike wey Cántala ¿Toda completa? No, no vas a una parte Ah Y que si te dijera Que hace tiempo Que las cosas No van bien Y que No, no mames Ya me interrumpiste Ya se me olvidó No, pero se la vamos a ver Por válida Válida, válida Válida, va Bueno Como es fan de Molotov Te la voy a poner Un poquito más complicada Ok Dinos Al menos Cuatro canciones de Molotov Me convierto en marciano wey Mi abuela Mi agüita amarilla Y La revolución no será televisada wey A este cabrón Me puede ver chamaqueado Porque no sé cuáles canciones son Ah, no hay cierto Te la vamos por válida Ya tiene acumulado Cincuenta pesos Te quieres retirar con dignidad O te afuegas por otros cien varos Nos vamos wey Te retiras ya En corto Porque la gente No, porque siento que la gente De este festival No se siente segura De sí mismo Porque de todas las personas Que hemos entrevistado Todos se retiran con dignidad Así es esto Aquí tienes Aquí es ganador Sus cincuenta varos Aquí tienes Disfrútalo Gracias wey Disfrútalo Disfrútalo Tu micrófono Gracias wey Gracias wey ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Está fácil! ¡Está fácil! ¡Tres canciones! ¡Tres canciones de Molotov! ¡Está fácil! ¡Puto! ¡Este! ¡Este! ¡Ja, ja, ja! ¡Se bloquea! ¡Sí, oye! ¡Qué onda! ¡No, se faltan dos! ¡Está muy sencilla esa! ¡Ahí vas una! ¡Que es la de Puto! ¡Este! ¡Tres! ¿Give me the power? ¡Give me the power! ¡Te falta una! Y... Mmm... ¡Frijolero! ¡Perfecto! Lleva... Ahí está, llevas la primera. Ahora, ¿qué canción de Molotov habla sobre la discriminación y el racismo en Estados Unidos? Pues Frijolero, ¿no? ¡Perfecto! Ya llevas dos. Ahora, ¿qué decides? ¿Te vas con 50 o te hago tras dos de Cultura General? ¡No, me doy con 50! ¡Te vas con 50! ¡Gracias! ¡Va! ¡Te vas con 50! ¡Ay, ha decidido eso! ¡No, voy a quedar mal! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Seguimos? ¡Dos de Cultura General! ¡No, me voy con los 50! ¡Te vas con los 50! ¡Sí, mejor! ¡Vale! Ahí está, se retiró con los 50 y eso sería todo. ¡Gracias! ¿Sí? ¡No, me voy con los 50! ¡No, me voy con los 50! ¡No, me voy! Que no se separas Que no se separas La vida en la sequera Que no se separas La vida en la sequera Pues nos seguimos encontrando aquí Con Enfrascados Podcast Estamos haciendo una pequeña cápsula De qué tanta de cultura general Sabes, no, pero de la música Que se va a presentar acá, ¿sale? Mira, te presento las reglas fáciles Si adivinas dos preguntas, te damos 50 pesos Si adivinas cuatro, 100 pesos Pero si pierdes la tercera O te retiras con dignidad Y te damos un destapadón para tu cheve O tienes un comodín De una pregunta de cultura general de México ¿Sale? Quizás para música no Pero quizás para lo demás sí, ¿no? Vamos a empezar con la primera canción Cántanos una canción De inspector Eh, y qué, y qué, y qué, y qué, ¿qué puede pasar? ¿Ya? No, pero bueno Se la hacemos válida a público ¿Qué dicen los demás? Válida Bueno La de Ike Va, vamos por la segunda Para que te ganes 50 pesotes Mencióname Aunque sea Dos canciones de Molotov A la de Puto Y la de Sandwich a la Chichona Ah, bueno Ya se ganó sus primeros 50 pesos Aquí la pregunta es ¿Te quieres retirar con dignidad? ¿Ya tienes tus 50 asegurados? ¿O te das por la tercera? Y la cuarta pregunta Por 100 pesos ¿Cómo ves? Vienen más complicadas, ¿eh? Sí, me imagino Es de todas las bandas, ¿verdad? Sí Me retira Te retira Se retira con dignidad Bueno, amigos Estamos viendo que la gente de aquí Pues no se quiere rifar la misión Hacemos entrega de sus 50 pesitos A nuestra amiga Sofía No creas que cuando termine el video Se los quitamos, ¿no? Se le quedan Entonces, Sofía Pues muchas gracias Y pues disfruta del festival Gracias Bye Adiós ¿Alguien ha sido nuestro programa Enfrascados Podcast? Ah, no, pues gracias Y sigan así Vale Gracias, ¿eh? Es una noche perfecta Con la brisa del verano El corazón en la mano Se quiere enamorar ¡Vámonos! Tú no sabes nada que te das Por lo que me hace tu sal Que te da Aquella promesa Que esta noche Tu vendrás Tu vendrás Que esta noche Y las que descargas Que te da Tu vendrás 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 Passación Yo sigo Solo aquí Y Nunca Yo Yo no quiero competir Que todo pasa Como la madre que vemos Que se puede aceptar que te perdí Muy buena noche raza Somos inspectores No me importa si amanece No sé el bar ya va a cerrar Y después cada minuto que pase Te lo quiero brindar Hay los pedidos que duelen Cuando no las ves venir A mi esa noche me duele No poderme despedir Me pedí La luna te valí Me decías que quiero Me reí Me pedí su tiempo y se di Por el tiempo que perdí No lo quiero Que en una noche te romántico Y yo sintiéndome Los hábitos Con ese pánico No lo quiero No lo quiero Quiero una noche tan romántica No lo quiero No lo quiero No lo quiero No lo quiero Es tiempo que hace parque te perdí 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 No lo quiero No lo quiero Bueno banda pues seguimos aquí en el volare Me encuentro con... Antonio Antonio Mucho gusto ¿Cómo te la estas pasando? Chingón Chingón y lo que falta Si Ya ahorita que ya bajo el sol No vayas a toda madre Porque estabas de la chingada hace rato Bien Pero va Te voy a hacer primero dos preguntas Sale Ok Tu decides si con esas Nos detenemos O continúas a cuatro Sale Si a la tercera fallas Pierdes todo Sale Dime dos discos de Molotov Donde jugarán las niñas Danza de dance tenso Perfecto ahí esta Llevas la primera Sale Dime tres canciones de Silverio Yeah, yeah, yeah Y... Diablo... A la madre Disco Diablo Te falta una Te falta una Una, una Venga Vamos a cambiarsela por un disco de Silverio No, no mames No, ya valió madre No No No, no, no Bueno, vamos a hacer otra Lo dijo Lo dijo, ¿sale? Te voy a hacer una de cultura general, ¿sale? Va ¿Cuál es el nombre oficial y constitucional de México? ¿Nombre institucional y constitucional de México? Estados Unidos Mexicanos Perfecto, agüevo Llevas dos Realmente lleva dos Tu decides si te vas con cincuenta o te hago otras dos Por cien Dos por cien Dos por cien Ya lo dijeron Sale y vale ¿En qué año inició la independencia de México? A la madre Ja, 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 ja Es el dedo ¿Cómo ven? ¿Cómo dice la flota? Ahí quedó Ahí quedó ¿1910? No Sí, sí, sí No, güey, ya fue la revolución ¿La revolución mexicana? 100 Dale La última por cien pesos ¿Qué dictador mexicano duró 30 años en el poder? A la madre Ah, la madre de Santana Nooo, carnal Perdiste Gracias por participar Ni pedo Muy gracias, eh Por participar Pa, chingón Pa, chingón El premio de consolación Pa El premio de consolación Por si te atraviesa una cheve Hayas la cava Trascados podcast, eh Puedes seguir en YouTube Ah, no, no, está chingón Hola, amiguitos Está chido Gracias Ya nos derrotaba Chido, chido, chido Pide sus ayunas Que te cuiden el camino Mejor pide que se cuida Que te hace y te maneja Que te deje de vecinos Que no te deja tocar Que nos mande a volar Que no eche por donde viva No le pidas al servente Cuide la enfermedad Mejor pídele a un amigo Que te lleve a vacunar Con el don con hospital Del seguro social Si no tiene dinero Del seguro popular No le pides a una ciudad Que le cuide su lección Que le confiden A tu sospecho Se ponga en tabacán Que se te leen Que denloche Así que señor Apelándome, poblándome El bote de pida Tu bote de pida Pensar mal Mejor pida La arquitecta No controlla en el lugar Que está al lado De un barranco O en un río Por desbordar En ornastar Que te cae con torres de la trinidad Santo niño de anucha ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!